Jack Dylan, my song Jawa, 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 Jawa Jota Mendoza, la mente, la mente fantástica Junto a Kian, el dueño del flow Se me hace difícil olvidarme de tu piel Se me hace difícil olvidarme de tu olor Y es casi imposible tratar de olvidarte Porque sabes bien que yo de mi mente no voy a arrancarte Y es que no te puedo olvidar porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar porque vivo para ti Y es que no te puedo olvidar porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar porque vivo para ti Yo te metí en enamorado, ilusionado, inotizado Yo te metí en enamorado, oh, 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 yeah Yo te metí en enamorado, ilusionado, inotizado Yo te metí en enamorado, oh, 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 yeah Y es que no te puedo olvidar porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar porque vivo para ti Y es que no te puedo olvidar porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar porque vivo para ti Oh, yeah, 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 yeah No, no, no Oye, Christopher Te puedo olvidar de mi mente no te puedo arrancar Pues cada día me enamoro más, más me enamoro y eso que no estás Nena, no estás ¿Por qué te marchaste? Dime por qué te alejaste Tirando mi vida aparte, si lo que hice fue amarte ¿Por qué tú te fuiste? Dejando mi alma triste Triste solo quedé yo, y solo yo, y solo yo No te puedo olvidar Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti Oye, y para el profe Lolo Mendoza, mi mamá la muñe Sobrino, y el Jorvi, y Ricardo Guerrero Chantetera Y yo, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte Porque estás metida en mí, 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 mí Y yo, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte Porque estás metida en mí, mí, mí Y en mi corazón, con letras de acero que tu amor plasmo Con ese mensaje que no olvido yo Son cuatro letricas que se llama amor, se llama amor Oye, Yeka, el origen Leonardo Iriante Oye, David, zumba la guitarra Y esto sigue siendo escala Y yo, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte Porque estás metida en mí, 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 mí Y yo, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte Porque estás metida en mí, mí, mí Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mí Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti Kian, el dueño del flow, junto a Jota Mendoza, la mente fantástica Fofe, bro Chuken Music, el mago de la music Siempre bendecido por Dios Showtime Records Si no te quieres perder ni una novedad Suscríbete a este canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.